Lente Regional, noticias y opinión. Estos viajes estuvimos en días pasados en Baupés, en Guaviare, también en Cartagena, allí en la Costa Caribe, en Valledupar y pues hoy el turno es para el Caquetá. Estuvimos ayer reunidos con el gabinete departamental para hablarles de los 128 mil millones de pesos que llegan al departamento provenientes del sistema general de regalías por un lado. Por otro también son más de 240 mil millones de pesos que llegan al OCAD regional, es decir, donde los 16 alcaldes y el gobernador tienen la posibilidad de acceder a este recurso. Y además 4.5 billones donde también es una posibilidad poder acceder a estos recursos. ¿Cuál es la actualidad en cuanto a proyectos ante la gobernación? ¿Cómo los alcaldes para regalías? Los alcaldes de este periodo se han movido, son alcaldes dinámicos, son alcaldes que han mostrado gestión. Contarle Juan que son 199 los proyectos que hoy están en trámite, proyectos del Caquetá, proyectos de San Vicente, de Puerto Rico, de Solita, Caquetá, de todo el departamento por cerca de 2 billones de pesos. 1.9 billones de pesos son el costo de estos proyectos, de esta inversión que esperamos en los próximos días lograr la aprobación de ello. ¿Es importante que los proyectos aprobados durante 2020 ya comienzan a ejecución de temas de regalías? Sí, en diciembre yo tuve la oportunidad de estar en el departamento y realizamos varias visitas. Vimos cómo está avanzando, por ejemplo, las placabuellas de Morelia, una electrificación importante que se está haciendo también en Belén, de los Andaquíes, en la vereda San Luis hacia la Cordillera, son proyectos de inversión que ya hoy en día están acá. Sabemos que también el Laboratorio de Salud Pública, que fue un proyecto que se inició en el 2012 y que ahora el gobernador Arnulfo Gasca le dio un nuevo impulso, va a ser posible también. Esperamos que en los próximos días el proyecto ya también empiece a ejecutarse de la mejor forma. ¿Cómo ha cambiado la ley de regalías? ¿Qué nuevas cosas tiene para que los alcaldes hoy en día presenten proyectos y accionados recursos? El presidente Iván Duque en el Congreso de la República radicó un proyecto de ley, hoy es la ley 2056, donde le entrega más autonomía a gobernadores y alcaldes. Cuando les hablo de los 130 mil millones de pesos es porque el gobernador tiene sus recursos, los alcaldes tienen los recursos y podrán invertirlos en el sector que deseen. A propósito, Florencia nunca había recibido recursos de regalías y gracias al presidente Duque hoy en día es una realidad, recibe más de 3 mil millones con la posibilidad además de acceder a regalías en el local Paz y también en el local regional. ¿Cuál es el mensaje para los alcaldes, para el gobernador en cuanto a la inversión de esos recursos? Que hagamos un trabajo articulado, la gobernación lo viene haciendo, los 16 alcaldes también. Tenemos una línea clara del gobierno nacional de articular esfuerzos para garantizar que no se queden en papel estos proyectos, sino que lleguen a cada una de las comunidades. También usted tiene ese contacto directo con los alcaldes, generalmente ¿en qué están invertidos los recursos y en qué se pueden invertir esos proyectos? Los alcaldes le han venido apuntando a todo lo que tiene que ver con saneamiento básico, también a electrificación, es un propósito del gobierno nacional electrificar todo el país, el área rural y en Caquetá ya lo estamos logrando. Hay proyectos también importantes para transporte, como en Valparaíso, que a propósito el alcalde ha venido presentando proyectos, son varios proyectos, son más de 7 proyectos que ya el alcalde de Valparaíso tiene, San Vicente del Caguán supera los 20 proyectos y de esta forma pues estamos trabajando por el departamento. ¿Sigue usted con ese vínculo con el Caquetá, después de haber estado acá, haber trabajado por el departamento? El Caquetá es una tierra maravillosa y uno se siente aquí feliz y más aún cuando llega con buenas noticias y cuando llegamos con hechos reales. El año pasado fueron 200 mil millones de pesos que llegaron al Caquetá y hoy pues venimos con 130 mil para los mandatarios locales ya fijos, es un recurso que llega, que ya está y ahora vamos a avanzar con la posibilidad de acceder a la gran bolsa de Locatpas para que el recurso se quede en el departamento. ¿Cuál es el papel suyo en el marco de esa aprobación de los proyectos que se lleven a cabo cada una de las inversiones? Desde la dirección de regalías somos facilitadores, ayudamos a cada uno de los alcaldes en todo el territorio nacional para que los 17 billones de pesos que hay del sistema de regalías lleguen a cada territorio. Nosotros trazamos políticas, hacemos acompañamiento de asistencia técnica a todo el país y un compromiso que tenemos con el presidente Duque, que los 17 billones se aprueben en cada uno de los territorios. Muchas gracias a Álvaro Ávila, director del Sistema General de Regalías, quien también ha sostenido encuentros con los alcaldes del departamento y sus equipos de planeación para explicar los alcances de la nueva ley de regalías y que cada uno de los gobernantes locales presente a tiempo y de manera adecuada esas iniciativas para que las regalías sigan llegando al departamento. Además, teniendo en cuenta que el doctor Álvaro Ávila ya estuvo en Caquetá, ya fue funcionada la gobernación y conoce mucho esta parte del sur del país. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos. Calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Cervav. Agua, valiosa para la vida. Cuídala.